Música ¿Contra Kikín jugamos hoy? ¿Con Huracán? ¿Contra Huracán? ¿Quién lo conoce a Huracán? Yo tampoco, ¿vos lo conocés? No ¿Quién te conoce a Huracán? ¡Vamos San Lorenzo! ¡Vamos San Lorenzo! ¡Vamos San Lorenzo! ¡Vamos Ciclón! ¡Te faltan huevos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos San Lorenzo! ¡Vamos San Lorenzo! ¡Vamos San Lorenzo! ¡Esto es la gloria! ¡Esto es la gloria! ¿Son de Córdoba? ¡Somos de Córdoba todos! ¡Todo todo! ¡Vamos San Lorenzo! ¡Vamos San Lorenzo! ¡Diajamos siempre! ¡No tiene la gente! ¡Dos plante con huevo! ¡Vamos San Lorenzo! ¡Vamos San Lorenzo! ¡Vamos San Lorenzo! Donde juegues yo voy a estar Hasta la muerte Saludos a Julián de Los Ángeles, Neuquén Acá está La gloriosa plaza Yo te hago los reportajes, vení Decime ¿Cuál es tu resultado para hoy? Hoy ganamos 4 a 0 ¿Cuál es el resultado para hoy? Blandi y Reñero ¿Y cómo ves los refuerzos que trajo el Milón? Espero que anden bien, algunos me parece que hacía falta un poco de experiencia Hace falta de experiencia Sí, 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 teníamos muchos pibes que jugaban bien Pero faltaba un poco de experiencia ¿A Monetti cómo lo ves al arco hoy? Y esperamos que ande bien Ojalá que sí, ojalá que la rompa Muchas gracias a todos Un audio, un mensaje a mi hija Que está por nacer Isabela Que la amo, que va a ser de San Lorenzo Va a venir para acá Y espero, ¿dónde lo voy a ver? San Lorenzo TV con Daniel Con Daniel y saludos a los chicos Vamos Isabela, te amo Viviana, los nenes, sos bifacu Y Nicolás que no vino Y Nicolás que no vino Y me va a cambiar el auto Chau, los amo No importa Vamos a voler Lo más lindo que te puede pasar Es los colores que tenés adentro del corazón Eso nunca se puede cambiar Lo único que podés tener siempre presente Vamos Cuervos Garajo hoy Un clima de fiesta azulgrana Pero al 100% Hoy la fiesta la meten los hichas como siempre Vamos a Lorenzo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!